Así, ante la mirada de las autoridades fueron ejecutados. Sus cadáveres mutilados y decapitados fueron arrastrados hasta la puerta de la granja penal Cantel, ubicada en Quetzaltenango, al occidente de Guatemala. El baño de sangre comenzó en una céntrica avenida de Quetzaltenango, en donde una modelo de origen venezolano fue ejecutada a balazos por sicarios. Ella era esposa de un recluso de la granja que se negó a pagar extorsiones dentro de la prisión. Bueno, de acuerdo a la versión que dan los internos, todo esto degeneró por el hecho que se dio cerca de los tribunales. Ustedes saben donde falleció una persona, según argumentan, es familiar de uno de los internos. Y acusan a otros internos de otro sector ser los responsables de esta situación. Según los propios internos, ello desencadenó en el asesinato de los extorsionadores y sus guardaespaldas. Alguna información que se ha estado circulando dentro de las redes sociales o algunos medios de comunicación es totalmente falsa al decirle que hay más de 14 fallecidos hasta 21 fallecidos. Entonces, tengo el dato preliminar que es de 7 fallecidos. Los cadáveres fueron extraídos del centro penitenciario y trasladados hacia la morgue en la que serán entregados esta tarde a sus familiares. Tensa calma se vive en el interior del centro penitenciario. Las autoridades están realizando una requisa para detectar objetos ilícitos entre la población reclusa, además de efectuar el primer conteo después de la masacre para confirmar la verdadera cifra de muertes. Este es mi reporte desde Quetzaltenango, Guatemala. Nicole, vuelvo contigo. Jenny, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!